Oigan, pero mientras, déjenme les cuento, ¿qué crees que ella habló? Sarita Sosa, si ustedes pensaron que ella se había olvidado y dijo cosas fuertes, como según esto, porque se había dicho que no había estado, que José José no estuvo con su hija cuando murió, pues ahora resulta que sí y hasta tiene una historia muy conmovedora. Adelante. Hasta momentos antes de que falleciera mi papá, pues uno siempre está orando, ¿no? Y toda terapia intensiva estaba adorando con nosotros también, estábamos adorando todo el grupo, poníamos las canciones de adoración, pidiéndole a Dios un milagro, que por favor que Dios lo levantara, de la misma manera que lo hizo con mi mamá, bajé yo a la iglesia pequeña que tenían en el hospital y recuerdo precisamente, ¿no?, diciéndole a Dios, había un atardecer precioso, o sea, precioso, precioso, y la gente que conoce a mi papá sabe que él era fanático de los atardeceres. Entonces, mi papá y yo teníamos costumbre de irnos o a la playa o a un parque a ver los atardeceres. Cuando llego a la iglesia del hospital veo un cuadro inmenso de un atardecer y yo le digo a Dios, ¿no?, le digo, Dios mío, lo que yo pidiera por solamente poder ver otro atardecer con mi papá. Y lo que me responde Dios en el espíritu fue, los mejores atardeceres los va a ver conmigo. Y le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y el momento en que yo dije que se haga tu voluntad, paró su corazón y se fue dormidito. Ay, Sarita, cuéntame una de vaqueros, discúlpame, pero no te creo, porque la información que nos habían dado, ¿cuál era, mi querido güerito? Que no estaba Sarita ahí cuando su padre murió, que estaba Rey Bárbaro, un amigo cubano que tenía, que de la santería, y no tenía nada que ver con lo que contó Sarita, ¿no?, y que además lo visitaban muy poco, dicen algunos testigos, enfermeras, a donde él estaba compareciendo, allá en el sur de Miami, en un hospital humilde. Realmente, igual, que yoísta el comentario de ella, ¿no? Pero mira, ella miente. Porque yo, 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 mi papá, yo... Claro, ella miente. Hay que acordarnos que ella está en este momento en el lanzamiento de su carrera artística y, fíjate, ella estuvo comentando que ni siquiera había ido la policía cuando todos vimos ante la cámara que fue José Joel a tocar la puerta, cuando una persona que trabaja con José Joel, Brenda, nos dijo, yo estaba ahí, claro que fue la policía. Entonces, es una persona, pues, ahora que nos quiere para mí, discúlpame, Sarita, pero qué mentirosita, fíjate con esa cara tan angelical. No, y poniendo a Dios de por medio, la Biblia, como hacen todas las famosas, cuando tienen problemas, meten a Dios y los textos bíblicos. De verdad que, nada, un desastre. Oye, señores, me acaban de decir que 80 mil pesos para tener que pagar Eliazar Gómez a Steffi. ¿Cuánto es 80 mil pesos? 4 mil dólares. Es muy poco. ¿Tú? Bueno. Ni para los abogados le va a alcanzar. Nada, no, no, no. Y Steffi, además vive en Estados Unidos, viaja mucho acá, así que... Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!